Hola gente de youtube bueno llegó el momento el aviso es muy importante y es que como ustedes se imaginarán ya estamos a muy pocos días de la navidad y del año nuevo 2023 y quiero que me dejen sus preguntas para el primer vídeo que voy a tener de preguntas y respuestas especial de navidad tengo todo diciembre para hacer el vídeo el vídeo saldrá el día 24 a las 10 pm una horas antes de la navidad muchas gracias por el apoyo que me han dado este año 2022 la verdad que fue un gran año pero bueno dejen sus preguntas en los comentarios y rápido ya que sólo tendrían desde hoy hasta el día 15 de diciembre para dejar las preguntas luego de eso la sección se cerrará así que vayan corriendo ya deja sus preguntas bueno esto fue todo por el vídeo de hoy dale like y suscribirse en mi canal de youtube los quiero mucho muchas gracias y adiós